qué tal amigos qué tal calimbuchos bienvenidos a un nuevo vídeo de Eran Show el día de hoy pues nuestro amigo Rochelle nos acaba de patrocinar unas cuantas por decir no varias cajas de Krispy Kreme para los que no saben pues son donas que no se comercializan aquí en la Paxingán él es el distribuidor autorizado Telcel vamos a dejar aquí su Instagram para que vayan lo googleen entonces pues decidimos regalar donas cabe mencionar Edgar que las donas Krispy Kreme pues son como un producto algo selectivo podríamos llamarle que no es tan fácil el acceso para todo tipo de clientes entonces pues fue un buen gesto de Rochelle el cual pues vamos a regalar vamos a buscar gente a la cual podremos obsequiarle la verdad las donas Krispy Kreme son muy ricas en Apaxingán pues no tenemos entonces vamos a buscar gente aportunada a la cual le podamos regalar estas bonitas Krispy Kreme aquí andamos gente sus amigos de Eran Show y Calimbuchos Juan te traigo un encargo miren son donas para que se la coman aquí con los demás aquí está andale donas para que se las coman ahí con su camarada donas para que se las coman ahí si andale aquí para que se echen un agárralo y No, no, no. Son donas para que se las tomen. Donitas. Te vamos. Son donas para que se las toman aquí. Un regalito. De nada. Córtense bien. No se peleen. No se peleen. ¿Y la van a qué? La van a machucar. No se peleen. Está feo o algo. Ándale. Están muy buenas, ¿verdad? Adiós. Hija ven Unas bonitas para que se las pongan ahí en tu casa Adiós, que estés bien Y ya nos queda la Amigos pues nos queda La última caja de donas Krispy Kreme Donas patrocinadas por nuestro buen amigo Rochelle Vargas Villalobos Andamos acá por la colonia del Parepe Si no me equivoco Es una colonia Un poquito marginada Abandonada de patina Pero pues vamos a estar aquí Estamos regalando un poquito de donas Pues ya será Ya es para terminar Esta última caja de donas Quién me va a poner y voy para ahí Amigos pues de esta manera concluimos la entrega de las donas en esta zona de Patzingán Nuevamente queremos agradecer a nuestro patrocinador Rochelle Vargas Villalobos Que hizo posible pues el donativo de estas cajas de las donas Sabemos que algunas personas se quedaron sin vallas sin sus donas Pero vamos a hacer lo posible para poder traerles otras cositas a las personas Oye Iván te reto Te reto a que el 6 de enero les traigamos juguetes a los niños de estos rangos Ah me late Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes Me late Entonces hacemos una colecta ¿Qué te parece? Ah si Yo jalo ¿Tú jales? Yo jalo Si tú jales yo jalo Tú el que está detrás de la pantalla ¿Jalas? Amigos Si estás viendo este video y te quieres unir a la causa Para que podamos traer algunos juguetes O algunos detalles Para ahora esta época pues de Reyes Magos Pues las fiestas de Sembrinas a los niños Pues más necesitados de Apatzingán Eh Contáctame con redes sociales Y todo apoyo es bienvenido No olviden suscribirse Darle like Compartir este video Y nosotros somos tus amigos De Los Calimbuchos Digo de Salud Ebran Chao Nos vemos en la próxima Saludos y bendiciones Bye